Música Atraviesas el umbral en sombras de un forbidden planet Y suelos de moqueta estampada con tulipanes Se despegas tus zapatos como un millón de chicles Ciegos de un millón de fiendes, la atmósfera es de Graham Ingers Los colores saturados, baños salpigaos de hongos Son esos gongos y ese tantán de zombies Van por el alma de este hombre La serpiente, el arco iris, muchacho y un asesino Y la luz es de gas, lo vesto con grano en el asiento de atrás Sentado en un camaro, en cuero nuevo y también un cortabanos Y Chas mira sus manos y ya se corta el plano Te olvidas, sudor, fiebre, estrés Caes en la red del sueño donde nos ves Son los alcaldes del miedo y sus naipes No llorarás, no verás nunca el cielo para nada O servir al pezar, como ves descaso cuesta andar Pesadillas demasiado reales en varios diales mitales Realidad ficción es la simbio, orquídeas son ideales Tu viaje hacia un nuevo fin, sabes Carabina cargada bajo la almohada Tu cara se borra, ahora está nublada Con un ojo abierto estás Gangster, gangster Caes en el olvido, de repente sientes La humedad y el frío en la cueva del remordimiento Uno sigue siendo humano siempre Tu cruz es, aquí llegas cruz es Noche movidas, sudor, fiebre, estrés Caes en la red del sueño donde nos ves Son los alcaldes del miedo y sus naipes Tú no tienes pesadillas, tú tienes nightmares Noche movidas, sudor, fiebre, estrés Caes en la red del sueño donde nos ves Son los alcaldes del miedo y sus naipes Tú no tienes pesadillas, tú tienes nightmares Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Recuerdas Jirafa son los líderes Bebe, 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 bebe Me echo, me echo y 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